Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el siguiente punto, el número 65, llamado varios peones pasados en los finales de torre más peón. Es la estrategia número 65, como os he dicho, del libro 101 Estrategias Ganadoras de Angus Dunnington, donde se ve la partida entre Van Welly y Oll en Pekín en 1997. Dice que uno de los innumerables finales de torres, este ya muestra un peón pasado, H5, como podéis ver, que está marcado, dice que las blancas con un rey y una torre más activos les beneficiaría tener uno propio. Bueno, sí, al blanco le interesaría, claro, evidentemente. Finales de rey y torres y peones, este es uno muy típico. Se hacen estudios inmensos sobre finales muy concretos porque siempre derivan a otras cosas y son muy complejos y muy interesantes. En este caso es lo que os digo, que el blanco necesita un peón pasado para contrarrestar ese peón del negro. Yo creo que es bastante complejo por la cantidad de información que tiene este final realmente, porque puede derivar en muchos otros finales más estereotipados, como si dijéramos, y bueno, tiene su miga. Sabéis que los finales de torres son el 80% de los finales. De todas las fiestas que acaban jugándose un final, el 80% son, el porcentaje más grande son finales donde tienen que ver las torres. Bueno, torres y peones en este caso. Vamos a ver cómo siguió. Aquí el blanco para conseguir ese peón pasado juega de 6, cual es una bastante buena jugada. Tiene que comer y es forzado, ¿no? Porque si no comienza y hiciera cualquier otra cosa, pues yo creo que se ve bastante claro que aquí se consiguió un peón pasado en séptima, que yo creo que ya es terrible para, ya es bastante terrible en este caso para el negro, ¿no? Bueno, pues por eso mismo, pues por fuerza tiene que comerlo. Y aquí el blanco continúa con este C7. Ha conseguido ese peón pasado, un peón en séptima, bastante peligroso. Siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que vigilarlo y no se puede tomar a la ligera. Lo más fácil muchas veces para un jugador es autoengañarse y pensar que todo lo que hace el otro es un farol y no llegarlo a calcular en condiciones. Aquí hay que mirarlo bien, 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 porque nos va a entreganar la partida o perderla, ¿no? Y si queremos, si jugamos al Jadrez para intentar ganar, pues hay que hacer un esfuerzo por lo menos cuando toca, ¿no? Torre C8 y aquí el blanco pues continúa con su maniobra, que es una cosa que ya tenía lista, ¿no? Torre por D6 y tras rey E7, torre H6. Bueno, sí que es verdad que podría intentar defender el otro peón, pero la realidad es que se le va a complicar la vida, ¿no? Si le diera por intentar defender ese peón, el negro tranquilamente podría atacar a la torre, por ejemplo, y cuando la torre se moviera, volverla a atacar y ya, bueno, en este caso volverla a atacar, no. En cuanto la torre se moviera a comerse este peón, por ejemplo, podrían cambiar y aquí sigue teniendo este peón pasado, ¿no? Con lo cual el blanco tendría que ir a defenderlo, bueno, no sé si está tan claro todo ahora mismo, sí que es verdad que el blanco tiene una ventaja ganadora, pero vamos a ver en qué. No se hemos equivocado. Bueno, hasta aquí ya sé cuál es el fallo, que es donde yo estaba mirando. La jugada es este H4. ¿Vale? Este H4. Esta es la jugada principal. ¿Por qué? Porque entre este peón y este peón están de alguna forma cortando al rey. Y ahora hace que en un momento dado, si este rey se come este peón, este otro peón llegue a estar pasado. O sea, nosotros podríamos comprar este aquí y si, perdón, tendríamos que hacer H3, ¿vale? Y serían unas tablas porque ese peón está pasado. Habían conseguido aquí esta ventaja, ¿no? Hay que ir muy fino aquí porque si no es complejo. Vendrían jaques, el rey comería el peón y, bueno, en todas las variantes, pues son más bien tablas, ¿no? Sobre todo por ese peón NH3. Yo creo que esta idea, ¿no? Esta idea que hay aquí, ya os digo que son muy complejos estos finales y no son sencillos de jugar, en absoluto. Bueno, pues este, por eso prefiero hacer este torre H6, que le da ventaja al blanco, ¿no? De hecho, le da ventaja. Tras rey D7, torre H7, ¿no? Molesta a ese rey. Si en lugar de rey D7 hace la jugada torre por C7, que sería una tentación, pues vendría este jaque. Rey D6, torre por, rey por. Y ahora sí que nos podemos comer tranquilamente estos dos peones. No es fin antes de aguantar el nuestro, ¿no? Aquí el blanco, pues conseguiría ese peón pasado e intentaría coronarlo. Sobre todo porque al llegar a esta casilla, a su cuarta casilla, llega en jaque. Yo creo que esto es bastante clave en todo este cálculo. Que sea este jaque, ¿no? Este es importante. Pero claro, es que poco puede hacer el negro. O sea, si el negro hiciera otra cosa, se perdiera el peón igualmente. Entonces la mejor es este rey E5, pero aún así tampoco ayuda porque si llega a F4 con jaque y en lo siguiente, pues, en lo siguiente todo sería, o sea, después de este F4, haga lo que haga, va a ser un problema, ¿no? O sea, si el rey sigue en contacto con el peón, no sé, si hace rey E4, pues puede seguir este peón avanzando, ¿no? Y el peón llegará antes que el otro. Simplemente por ese tiempo que le ha ganado de más. Y ese llegar antes le va a dar una ventaja decisiva. El rey negro, por ejemplo, ahora está en una mala posición también. Porque si ahora simplemente se dedicaran a avanzar... Dama a cambio de dama. Ostras, qué bien, tenemos una dama. Está la jugada. Dama aquí, cuando el rey se aparte, tomarán, ¿no? Y entonces aquí el blanco está ganado. Con lo cual, es que es complicadísimo. ¿Dónde apartas ese rey? Esta casilla está atacada. Esta diagonal no es buena, por lo que acabamos de ver. Si se aparta a cualquiera de estas dos casillas, en cualquier momento podemos capturar el peón y volver. Y aquí el negro lo tiene fatal, ¿no? Este lo tiene totalmente perdido. Por eso, prefieren jugar este rey de 7 y no comerse el peón. No les interesa cambiar la torre. Rey C6, rey por F5. La torre. Ahora va el rey, defiende, va a comerse el peón. Y ahora, bueno, el negro pretende avanzar sus peones, ¿no? Rey de 6. Y ahora aquí, como veis, el negro está perdido. ¿Por qué está perdido? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Si el rey se mete en D3, tranquilamente puede avanzar el peón. Si el rey viene para acá, avanza su peón. Y cuando corona, corona lo que quiera. Comemos, come. Y este peón llega en breve, se convierte en dama y dama te, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Es un final bastante interesante. No sé si hay que repasar algo más de este final. Pero siendo complejo, fijaos como un poquito a poco se va resolviendo, ¿no? Bueno, cualquier duda táctica que os surja, decídmelo, porque lo podemos mirar. En cualquier momento lo miro y os lo contesto en el canal sin ningún problema. Ya lo sabéis que yo intento avanzarme a esas preguntas, pero a veces pues a mí también se me pasan, ¿no? Y a veces uno se despista y no lo ve. Por nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.